¿Qué pasa gente? Bienvenidos de nuevo a El Gorillazo Mítico, yo soy Pato, su hermanazo y bueno, su palito de pescado favorito que en otro video no viene de palito de pescado, ya me consterna el hecho de no venir de palito de pescado y ser el favorito de los palitos de pescado. Pero bueno, vamos a comenzar gente, recuerden también antes, importante, usen el código Gorillazo Mítico en la tienda y por favor, por favor, si pueden ir a la descripción está mi Twitter y mi Instagram, por si me pueden seguir ahí, se los agradecería muchísimo a mis hermanazos. Así que como pueden ver en el título, un video donde les voy a enseñar tres localizaciones que están muy bien para asegurar la partida. Si quieres kills, si quieres una partida de 100 kills, aquí no es el lugar para caer, cae en parque, en megamall, en todos esos lugares. Aquí es para asegurar la partida, para tener una partida tranquila, por ejemplo, para modo arena podría aplicar, pero pues sí, sobre todo para intentar ganar, no ir directo a los putazos, sino pues llevarnos una victory royal. Así que bueno, vamos a comenzar. Todas estas localizaciones creo que ya todos las conocen, pero les traigo una recapitulación de todos los beneficios que tiene caer aquí si quieres la win o si quieres jugar arena y posicionar. Y también les traigo datos extra con movilidad y todos los beneficios que puede tener un spot de caída. Así que el primero y es el mejor de toda esta lista. El lugar que está al lado de Sony Steps, de Escalones Estivales, el lugar que yo conozco como el spot de arena. Así le digo cuando juego con Drip, vamos al spot de arena, al spot de siempre. Aquí, mis hermanazos, es el mejor lugar donde ustedes pueden caer si quieren asegurar su partida, ya que es el spot más completo. ¿Por qué, Tío Pato? Tiene super loot, tiene bastante loot. Si vienen aquí de dúo o de trío viene bastante bien. Si vienen de squads puede que esté un poco reducido. Mira, hermanazo, incluso ya nos tocó aquí una llama de lo bueno que es, obviamente porque es creativo, pero también porque es muy bueno este spot. Tiene también spot de aparición de máquina expendedora y aparte tenemos cuatro de estos depósitos para poder lootear. Aparte de que nos podemos ir a full de material de metal, de ladrillo y también de madera. Entonces nos podemos ir a full de todos los aspectos. Cabe aclarar que te puedes ir a full solo si estás jugando arena ya que es menos material. Si estás en una pública no creo que te dé tiempo por el punto. Pero también los beneficios que tiene este lugar pues son bastante de situación, claro está. Si te toca el punto puede que puedas aprovechar muchísimo más. Aparte de looteo pues más de los beneficios de los que te voy a hablar. Tiene también spot de cocos y de platanitos por si no alcanzaste a llenarte de escudo lo puedes hacer. Como pueden ver tiene bastante material, bastantes cofres. Si picamos toda la valla que está alrededor de esta zona de metal nos vamos a poder ir a full en modo arena. Así que también bastante importante. Si tienes el punto a tu favor y te tocó poquito loot o quieres lootear más. Está este spot que les voy a mostrar a continuación. Que tiene más contenedores, tiene el pescadete que es bastante clave el pescadete. Es un buen amigo. Ahora también si se preguntan ¿Pato dónde está la piedra? Eso viene a continuación. Pero bueno, primero les voy a enseñar esta zona que a veces tiene patineta. Entonces ya tenemos un aspecto más que sumarle a este lugar. Aparte de buen loot y poder sacar material. También podemos tomar en cuenta la movilidad. Que es un beneficio que vamos a poder tener cayendo aquí. Como les digo, este lugar extra que les estoy mostrando solo pueden caer si les toca el punto. Ya que la mayoría de las veces si te toca un poco alejitos. Pero también este spot te tiene cubierto en ese aspecto. Ahora, Pato, terminé muy puteado de una batalla. ¿Qué procede? Bueno hermanazo, te puedes venir aquí. En lo que tus compañeros que si se quedaron a full porque tú eres tonto y te putearon. Pueden lutear ladrillo y abrir cofre porque aquí también hay más cofres. Aquí hay otro al lado y aparte tienes la fogatita. La que nunca puede faltar. Entonces ya tienes otro aspecto más que sumarle a este lugar que es impresionante. Healing también tiene. Ahora, Pato, la piedra. Vienes a esta zona que está aquí al lado y tienes muchísima piedra. Te puedes llenar. Si vienes en dúo, cagado de la risa. Y también hay otra de estas estructuras maya. Por si te quieres seguir llenando de piedra. Ahora, si todavía te volvió a quedar el punto, puedes venir a lutear esta antena que tenemos al lado. Ahora, también lo que puedes hacer es lutear rápido esta zona y irte en chinga a escalones estivales, a Sony Steps. Pues para bustear a todos los putos que estén ahí, ¿no? Reventarlos o regalarles tu loot si es que te matan. Ahora, algo bastante clave también. Bien, Pato, ¿cómo me voy a ir si este lugar está hasta la verga? Si no me queda el punto, me voy a ahogar en la tormenta. Hermanazos del gorila. Si ustedes no son nuevos en el canal, sabrán que Pato siempre te tiene cubierto. Vamos a venir a la zona del volcán y tenemos una ventosa para irnos a la verga. Y nos va a lanzar hasta arriba. Entonces, podemos llegar bastante lejos y el punto quedó con una distancia considerable. Aún así vamos a poder llegar. El tip que les doy aquí, siempre que se avienten, saquen el paraguas y ya váyanse hasta que vayan en la parte más alta. Ya que si solo se avientan o hacen skydive, no los va a sacar tan alto. Entonces, si quieren alcanzar la máxima altura para irse hasta la verga, recuerden siempre sacar el paraguas y elevarse con el paraguas. Ahora, eso sería todo por nuestro primer spot y el mejor de todo el juego si quieres asegurar la win. Ya te enseñé todo lo que tiene, todo lo de materiales, tiene buen loot, tiene healing, Tiene prácticamente todo lo que necesitas para ganar una partida. Pero, si a ustedes les tocó el bus en otro lugar o quieren ahorrar tiempo de tormenta, ¿A dónde nos dirigimos, Pato? También te tengo otro en la zona de nieve. Te traje uno en cada borde del mapa, menos en donde está parque porque ahí son putos. Pero de los otros lados, de los otros bordes, te traje uno de cada borde, dependiendo de dónde te haya tocado el autobús, es el que puedes agarrar. Porque el tío Pato siempre tiene protegidos a sus hermanazos del gorila soviético. Vamos a caer aquí en las fabriquitas, que ya no son las fabriquitas porque ya regresaron las fabriquitas viejas. Pero, otra alternativa es caer aquí. También aplica para trío en arena. Me enfoqué sobre todo para que ustedes puedan ganar en arena y que tengan buenos spots. Tiene healing como el anterior, tiene bastante material. Te puedes ir a full de todos los materiales una vez más. La desventaja de este es que no tenemos tanta movilidad, pero sacrificamos la movilidad por más loot. Este es cierto que puede llegar a tener un poco más de loot que el anterior. Entonces, pues es una ventaja que podemos sacrificar la movilidad por este otro, ¿no? Entonces, pues sí es bastante bueno. Como les digo, me enfoqué un poco en arena, pero claro que sirve para partidas públicas, mi hermanazo. Les reitero, si ustedes quieren partidas con kills, no caigan aquí. ¿Por qué, Pato? Porque también para escoger estos spots, les estoy diciendo que estoy tomando en cuenta asegurar la partida. Ganar la mayoría de veces posible sin que te maten al inicio de la partida. Entonces, aquí estamos asegurando que no nos van a matar cayendo. ¿Por qué, Pato? Porque la mayoría de las veces no cae nadie en estas localizaciones. Entonces, tienes todo el loot para ti, tienes tu tiempo de lootear. Entonces, viene bastante bien. También puede que a veces caiga gente. No es probable que en todas las partidas tengas el spot para ti solito. Es cierto que también viene mucha gente aquí a veces, pero la mayoría de las veces, yo creo un 70% de las ocasiones, todos los spots que te estoy enseñando, no cae nadie. Entonces, pues, por eso puedes asegurar la partida. Porque tienes buen loot, tienes para lootear, tienes healing, que caso de que llegue alguien y te putee. Pero sobre todo, esa es la clave, que cae muy poca gente. Aquí, como pueden ver, tenemos estructuras de ladrillo. Tenemos demasiadas de estas tarimas para conseguir madera, para irnos a full. Y evidentemente, el metal sobra. Te puedes ir a full de ladrillo y de metal, tus tres compas de tu trío y de madera, pues, puede que se vayan a la mitad. Porque de eso sí es cierto que vas un poco limitado. Pero si estás en dúo o en solo, es bastante bueno porque, literal, tienes muchísimos materiales para todos. Tienes buen loot, tienes healing. Entonces, es bastante bueno este spot también. Como les digo, el sacrificio es que no tenemos movilidad, no tenemos algo con que irnos a la verga. Las zonas que podríamos tener cerca serían la zona donde están las casitas estas que les voy a mostrar a continuación. Es un lugar bastante bueno. No lo escogí como spot para caer, ya que es muy pequeño. No tiene suficiente loot y, pues, bastante gente sí he visto que va ahí. Me tomé el tiempo de hacer un análisis de estas tres zonas. Ya sabía más o menos cuáles escoger, pero hice un análisis para estar 100% seguro y, de verdad, que se los recomiendo bastante. De zonas que tienen cerca, pues, tienen este punto de aquí. Si les quedó el punto, pueden ir a Happy Hamlet, Villa Vivaracha. Entonces, hay bastantes probabilidades si les tocó el punto aquí. Realmente, si ustedes quieren movilidad, se pueden ir a las grietas que están en la zona de nieve, que están hasta la verga. Pero, pues, sí, es lo único de movilidad que podemos tener. Fuera de eso, no tenemos nada más. Es la única desventaja que le va a este spot. Las grietas están hasta después de Polar Peak, entonces nos quedan hasta la verga. Entonces, pues, sí, como les digo, la desventaja de este spot solo sería ese, la movilidad. Pero, pues, sí, si ustedes quieren el paquete completo, pueden caer en el spot que les dije anteriormente. En arena, sí llega a caer, a veces, hasta tres teams en el primer spot que les enseñé. Entonces, también puede ser un aspecto que pueden tomar en cuenta. Igual, algo que les recomiendo es que si se pueden meter a partidas, no sé, de refriega e ir probando cuál es la posición buena para tirarse, para caer hasta abajo, hasta el ras en estos spots, pues, también es un consejo que pueden aprovechar. Pato, ¿cómo se hace esto? Ah, simplemente te metes a partidas y pruebas diferentes lugares de caída para ver en cuál llegas más rápido, en cuál desciendes más rápido. Lo puedes probar con diferentes rutas del autobús para que, pues, sea un poco más realista. Bueno, una vez que vimos nuestro segundo spot, vamos con el tercero, que es uno bastante bueno. Si ustedes vieron la Fortnite World Cup, sabrán que Buga caía aquí. Pato, ¿estás hablando de México, donde cae Tifu? No, hermanazo, estoy hablando de la estación de gasolina. Un spot también que viene bastante bien. Este lo recomiendo más para solos y para dúos, no tanto para trío, porque sí estamos un poco más limitados. La ventaja es que podemos lootear rápido e ir a raidear a la gente que cayó aquí en México. También, Pato, ¿por qué no escogiste México como drop chingón? Sí, tiene bastante loot, tiene buen material. Sí, es cierto, pero también es muy cierto que cae muchísima gente ahí. Sobre todo, he visto que caen hasta cuatro teams por partida, entonces, por eso no lo escogimos, porque este es para asegurar la partida. ¿Qué nos puedes decir de este spot, Pato? Que tiene una llamita, aquí como pueden ver. Pero bueno, tiene bastante buen loot, también es un sitio que está lleno, pero es cierto que si venimos en trío o en squad, vamos a venir un poco limitados, a diferencia de nuestros otros dos spots. Pero fuera de eso, es un spot que tiene bastantes cosas. Tiene spawn también de máquina expendedora, entonces, bastante bueno esa ventaja. Nos podemos ir a full de madera y de metal, de ladrillo también, porque tenemos varias de estas rocas que están alrededor repartidas. Entonces, es una ventaja bastante buena. Ahora, también este spot tiene healing, que ahorita se los voy a enseñar a continuación. Como pueden ver, tomen en cuenta aspectos bastante útiles para caer, entonces, pues, de este modo van a aprovechar más sus partidas. Como les digo, lo que pueden hacer es lootearlo rápido e irse a México a reventar, a hacer third party con los que se están puteando ahí. Es una alternativa que podemos usar. Ahora, Pato, lo demás del healing, movilidad, este spot lamentablemente sacrifica también movilidad. No vamos a tener movilidad. Si acaso hay un spot de chiles más adelante donde podemos correr rápido, pero realmente no es una diferencia así experta, no es una diferencia así súper puerca. Entonces, pues sí, es una desventaja también. Como les digo, el primerito es el más completo, pero el único sacrificio que yo le veo es que sí cae un poquito más de gente, a diferencia de, pues, el otro spot. Eh, como pueden ver también, tenemos la zona de healing en la parte del lago que está enfrente y también vamos a tener en esa zona unos cofres extra. Entonces, como pueden ver, esos spots son bastante buenos si quieres asegurar la partida, si lo que tú quieres es ganar, llevártela tranquila. Pues son spots bastante buenos que yo te recomiendo. Así que, pues nada, gente, espero que les haya gustado este video recopilando los mejores spots de la temporada X y, pues, nada, espero verlos en el próximo video. Eh, pronto vamos a estar haciendo directos en el canal Chip y yo, o informe Drip y yo, Drip. Eh, así que, bueno, estén al pendiente. También ya están activas las suscripciones de paga, que creo que todavía no se van a poder suscribir, pero cuando hagamos stream ya, y, pues, se los agradeceríamos mucho si se pudieran suscribir así y nos apoyarían a mejorar el contenido. Espero que les haya gustado este video, hermanazos. Adiós. Adiós.